Saludos desde la vía El Corregimiento del Palmar en la Mesa Jurisdicción de Valledupar. En esta trocha, en la mañana de hoy fue hallado un cuerpo sin vida de una mujer totalmente en estado de descomposición. Las autoridades investigan la identidad de la víctima. En un árbol ubicado en una carretera destapada, fue hallado el cadáver de una mujer en estado de descomposición en la vía La Mesa Jurisdicción de Valledupar. Un habitante de la zona que transitaba en una motocicleta se percató del macabro hallazgo y de inmediato avisó a las autoridades. Según el testigo, el cuerpo de la mujer, que al parecer fue identificada como Cindy Juliet Bustos Ospino, estaba debajo de un árbol en la vereda El Palmar. La unidad criminalística de la Sijín de la Policía llegó al sector para el levantamiento del cadáver en estado de descomposición y que estaba siendo consumido por aves de rapiña. Solo mediante la prueba de ADN se conocerá la verdadera identidad de la víctima.